Es que no tengo novio Mira que fea te ves Llorando Amá es que por qué no tengo novio Porque llorando se te ve la cara de tu tío Luis La cara de chopa La boca Amá es que yo quiero novio para que me traigan serenata Y aquí no mames wey ¿Para qué quieres novio en tu cumpleaños? ¿No vas para eso? Sí, para que me dé amor Y me quiero Se voló la barba